Las licitaciones petroleras logradas con la reforma energética permitirán generar en los próximos 15 años 230.000 nuevos empleos, cifra que podrá crecer hasta los 900.000 puestos calificados a lo largo de su vida productiva, afirmó Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien inició una visita a San Francisco, California, admitió que su país está preocupado por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque advirtió que no negociará un acuerdo desfavorable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público renovó el bono catastrófico para sismos, el cual tendrá una vigencia por dos años, hasta el 7 de febrero de 2020. A través del vehículo explorador Curiosity de la NASA, científicos estudian los diminutos y obscuros bultos en forma de estrella y cola de golondrina en el lecho rocoso de Vera Rubinridge, en marzo. Con los recientes cambios de los nuevos propietarios de la Fórmula 1, la Organización del Gran Premio de México dijo que acatará la medida de eliminar a las edecanes que aparecían en la premiación, y buscará alternativas para llenar ese espacio que dejarán las Greed Girls. La actriz mexicana Salma Hayek reveló que el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, amenazó con romperle las rodillas, además de que reiteró que también le advirtió que la mataría luego de que ella rechazó sus propuestas sexuales. El ballet Bolshoi de Bielorrusia ofrecerá una gira en México con la pieza El Lago de los Cisnes, la cual iniciará este viernes 9 e incluye funciones en Cancún, Mérida, Villahermosa, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Querétaro, Morelia, Estado de México y el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Notimex. Comunicación global. Notimex.